Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula en video de este miércoles. Tengo notas acerca de Tryon Studios y de THQ. Comenzamos. ¿Están listos para un nuevo juego masivo en línea y decirle adiós a toda su vida social? Les presento Rift. Los juegos masivos en línea requieren de mucho tiempo, dedicación y dinero. Si esto es lo tuyo, entonces tal vez debas irte preparando para Rift, el nuevo MMO de los estudios Tryon que saldrá el 1 de marzo en la plataforma de PC. Habrá 3 ediciones, la normal, de colección y de retail especial, con un costo de $50, $60 y $80 respectivamente. Rift es un juego de fantasía y buena opción para aquellos que buscan algo diferente a World of Warcraft. La cuota mensual de este juego será de $15. ¿Eres fan de He-Man, el amo del universo? Que bueno porque yo también y existe la chance de que en el futuro veamos un juego de este gran personaje. Seguro muchos de ustedes son de mi época y crecieron viendo la caricatura de He-Man. Puede que otros no lo conozcan, aunque seguro serán pocos. El punto es que THQ, compañía detrás de juegos como SmackDown vs. Raw y Red Faction, llegó a un acuerdo o alianza con la compañía Mattel. Esto incluye algunas de las marcas más representativas como Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket y claro, Masters of the Universe con el personaje de He-Man. El acuerdo incluye la opción de videojuegos de cada franquicia para distintas plataformas, así que existe la posibilidad de ver algún título de He-Man, aunque lo más seguro es que den apoyo total a su nuevo periférico o tableta U-Draw. No sé ustedes, pero a mí me encantaría ver un juego de He-Man. ¿Quién está conmigo? Ok amigos, hasta aquí llego con la información de este día, pero no me voy sin antes recordarles que este viernes está de regreso a Atomic's Live y lo prometido es deuda, tenemos un especial, ya que cada uno de los editores escogerá sus 10 juegos favoritos de esta década. Nos vemos en punto de las 7 de la noche, yo soy Claudio y nos estamos viendo. Chao.